¡La foto, la foto! ¡La foto, la foto! ¡La foto! ¡Estoy tomando video! ¡Ay, no! ¡La foto! ¿Qué? ¿Les ven a los dientes del elote? ¡Ay, sí! ¡Bajan, bajan aquí! ¿Y bajan? ¡Y yo también! ¡Aquí bajan, aquí bajan! ¡No me voy a bajar allá, Jorge! ¡Eh, me atorba! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Porque, yo por allá! ¡Lle,le,le,le! ¡Lle,le,le,le! ¡Vamos a tomar la reina, la reina! ¡Lle,le,le,le!